Walter Mercado se convirtió en una verdadera leyenda de la astrología por sus predicciones, pero también por una excéntrica forma de lucir y la curiosa forma de comportarse que hicieron que alrededor de su personaje se dejan algunos mitos. Reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Esa es la frase que eternizó a Walter Mercado y se quedó grabada en los cerca de 120 millones de espectadores que tuvo entre Estados Unidos y Latinoamérica. Su popularidad fue tan grande que a su casa llegaban personas de muchas partes del mundo, incluidos artistas y políticos, para que les ayudara a conocer su futuro. ¿Pero cómo llegó a la cima del esoterismo? Aunque Walter Mercado ya tenía sus dones desde los 6 años de edad y era llamado Walter Milagro, su vida cambió realmente cuando dejó su puerto rico y viajó a la India, tras perder a su novia en un accidente de tránsito. Así como lo escuchas, novia. Es que al parecer al inicio de su vida tenía sus preferencias muy bien definidas, pero luego poco a poco fueron cambiando hasta convertirse en un ícono de la comunidad LGBT. Pero él nunca confirmó ni desmintió nada. Es más, en algún momento dijo que había canalizado su energía sentimental en el bien de la humanidad, orando por tanta gente que le pedía ayuda. Walter Mercado nunca se casó, pero en una etapa de su vida en 2004, reconoció que sí encontró a su alma gemela. Se trata de la ex bailarina brasileña Mariette de Toto, aunque luego lo desmintió y dijo que nunca fue su novia. En la vida de Walter Mercado se llevó a especular sobre su verdadera identidad, es que con la forma de ser muchos dudaban si era hombre o mujer. Lo cierto es que en su nacimiento lo inscribieron como un varón. El astrólogo también fue actor y su peculiar forma de vestir nació de esa profesión, ya que cuando promocionaba una obra del teatro vestía la característica capa y grandes anillos, pero en una de esas entrevistas lo hicieron hablar sobre sus otros dones de las premoniciones y así empezó su característico personaje. Con la fama llegó a tener una colección de costosas capas que llegó a casi las 3.000 de acuerdo con su asistente Willy Acosta. En 2010 se hizo llamar Shanti Ananda por un pleito legal y para 2014 decidió cambiar sus legendarias capas por coloridas chaquetas que aún mantenían su estilo. La razón, porque para él la capa le había estancado en la suerte al famoso. Se dice que Walter Mercado habría alcanzado a acumular una fortuna de 60 millones de dólares por su enorme éxito en televisión, la publicación de libros y proyectos como el lanzamiento de una aplicación para teléfonos celulares, jabones y otros artículos para la suerte y el amor. Tras su fallecimiento, su familia ha dicho que quiere construir un museo en homenaje al astrólogo más popular. ¿Te animarías a ir? Si te gustó nuestro video no olvides darle like y seguirnos para conocer más del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.